Mi gente, yo les quiero decir de una experiencia que le pasó a un familiar. Mi hermano ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera. Consejos no cogió, mensaje no escuchó, y por eso él no está contigo. He estado todos heridos con la muerte de mi querido hermano, Dios quitaba este dolor. Hoy yo sé que yo no tengo que vivir de esa manera en la calle perdido. Solo por hoy yo no quiero beber, no me quiero drogar, yo no quiero morir, yo lo que quiero es vivir. Nuestros familiares, tanto que han sufrido, su dolor es incomparable. Familiares, yo sé que aquí toditos identifican con la insalidad. Sufrir, nadie quiere más, lo que aquí queremos es recuperar. Y ahora se ha iluminado mi vida, porque me han dado otra oportunidad. Yo estoy aprendiendo cómo vivir un día a la vez. Solo por hoy, quiero vivir la vida con claridad. Solo por hoy, yo quisiera vivir siempre. Solo por hoy, levantarme y sonreír a la vida. Solo por hoy, si así lo que soy el destino, fue que sea así. Solo por hoy, gracias a Dios por dejarme vivir. Solo por hoy. Solo por ahora, que sea así. ¡Cono por ahora, sea aceptable. Muy bien agradezco. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!